voy a preparar unas ricas tortitas de cilantro vamos a usar 4 huevos primero vamos a sacar lo que es la clara y estas claras las vamos a batir a forma de turrón a formar un turrón bien batidas hoy vamos a agregar lo que es la yema de huevo una por una estas yemas deben de quedar bien batidas y debemos de tener un masito de cilantro pequeño ya picado para mezclarlo ahí poco a poco y así debe de quedar batidos los 4 huevos con la yema y la clara y el cilantro ahora en una olla en un sartén vamos a agregar aceite de aguacate vamos a agregar un poquito de la mezcla que tenemos batida para hacer la tortita ya cuando usted considere que ya se está cocinando de abajo le damos vueltecita con cuidado que no se nos rompa la tortita y ahí está la tortita ya sale la primera y así sucesivamente vamos a ir haciendo las 4 tortitas saldrán 4 de los 4 huevos aquí está la siguiente le damos vuelta de ahí después le vamos a dar vuelta al otro lado que se cocine a ambos lados vea así y ya esta tortita ya está lista ahí están las 4 tortitas que usted prefiere las puede comer así o en salsa como yo la voy a preparar tres tomates medianos en un poquito de agua vamos a agregar tres ajos machacados están los tres ajos machacados media cebolla blanca y lo vamos a licuar en el sartén donde hicimos las tortitas vamos a agregar la salsa un poquito de plat pepper o pimienta negra al gusto suyo un poquito de sal al gusto suyo sal himalaya y lo vamos a cocinar bien cocinado y lo estamos cocinando y empezamos a agregar las tortitas ya cuando ya se ha cocinado agregamos las tortitas las cuatro tortitas lo dejamos cocinar por unos cinco minutos más con todas las tortitas le vamos agregando la salsita encima que estas tortitas agarren el sabor delicioso de la salsa y también la salsa el sabor delicioso de las tortitas de cilantro así se ve vean cómo se ve rico delicioso sabroso crujiente se recomiendo esta receta es muy rica muy saludable y muy nutritiva para nuestro cuerpo suscríbase a mi canal